¿Gato? ¿Gato? ¿Tortuga? ¿Tortuga? ¿Mono? 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 Miren ¿Ustedes? ¿Mono? ¿Cómo es? ¿Cómo es Mono? Muy bien Tigre Garrita La melena Ra Tom R Hacia abajo León Muy bien La melena también Paloma Muy bien Paloma Con eco Con eco Con eco ¿Qué es esa que es? Muy bien Muy bien Muy bien Con eco Las orejas Bien Miren Miren Compadrito Vamos Muy bien Vamos a ver aquí Entonces Los animales Vamos a subir Abel 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 Búho Las dos manos en forma de D Con la configuración de la letra D Búho Caballo Ahí estamos Ahí estamos ¿Si? Tres Camello Usamos con las manos la joroba El camello Canguro Canguro Encomo la bolsa Y adentro El rango Chancho O la otra seña Chancho Cocodriga Siguiente 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 Concha Demare Concha Más Condor Conejo Cucaracha 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 Muy bien Culebra Uy Están usando Red Cucaracha Cucarach Cucaracha Cucaracha Hay dos señas Puede ser esta Cucaracha Cucaracha Cucarach Cucarach El populations y esta de aquí también con configuración E hay dos una así y la otra así con la configuración E pocas cajitas gallo gato gorila muy bien vamos a recordar entonces vamos a escoger burro ¿Taballo? Camillo ¿Taballo? Camillo ¿Taballo? Camillo Ah, ¿Taballo? ¿Taballo? Así es Muy bien Mire Tanguro Tancho, muy bien Muy bien, lo recuerdo El cabrilo Concha Concha De mar Configuración M para mar Cuando Si, ahí vamos a coger Otras personas